Música Adamari López es el vivo ejemplo de que las buenas amistades perduran por siempre, no importa el tiempo ni la distancia. Ahora la presentadora se fue de vacaciones, nada más y nada menos, que con uno de los actores que 20 años atrás formó parte del elenco de Amigas y Rivales, la telenovela mexicana que se robó el corazón de los televidentes. Pues López, quien se encuentra de vacaciones por Europa junto a su grupo de amigos, entre los que se encuentran su compatriota Johnny Lozada, quien dio vida a Johnny Trinidad y ella a Ofelia, más de 20 años después de Amigas y Rivales y Seguimos Enteritos, escribió la boricua junto a un divertido video con Lozada. A ambos se le ha visto disfrutando de las calles de París y junto a la Torre Eiffel también acompañados de Carla Monroy, Carlos Pérez, Cintia Torres y quien no podía faltar su pequeña Alaia, que sea divertido a lo grande. Pero ese no es el único destino que los amigos visitarán, sino que estarán también en Bélgica, Italia y se irán de crucero. Mientras López y su pequeña están disfrutando de estas merecidas vacaciones, Tony pone toda su energía por llegar a la final de la casa de los famosos de Telemundo, donde no ha dejado de hablar de su pasado con la presentadora boricua. ¡Suscríbete al canal!